Buenas noches Panamá, saludos desde Irlanda. Hoy culmina una gran etapa en mi vida, que fue ser la portadora del título Miss Petite Panamá 2021. Pero estoy muy feliz porque otra chica podrá vivir esta maravillosa experiencia. No estoy presente físicamente, pero mi alma y corazón está hoy en la gran final. Querida familia del Miss Petite Panamá, gracias por brindarme todo su amor y apoyo durante este recorrido. Gracias por empoderarme como mujer y darme más confianza. Gracias a mis asesores Luis Carlos Yap y Héctor Octavio, porque como ya ustedes lo saben, fueron mis ángeles tras bastidores, dándome amor y apoyo y creyendo en mí más que nadie. Gracias mami, por estar ahí siempre, por tu apoyo condicional desde el día uno. Gracias, ya que desde el escenario tus ojos eran lo que me daban paz y fuerza. Gracias, Isma, mi querido director, por la confianza puesta en mí y por la gran oportunidad que estoy viviendo en estos momentos, que es estar en otro país aprendiendo inglés. Siempre te has preocupado por darle lo mejor a tus reinas. Por siempre estarás en mi corazón. Gracias al director del IFARUS, Bernardo Meneses, por apoyar a todos los jóvenes de Panamá a cumplir sus sueños mediante la educación. Y gracias a todas las personas que de una manera u otra me apoyaron. A nuestra reba reina le envío todos los éxitos del voto. Disfruta cada segundo de esta noche y de todo tu recorrido como la nueva Miss Petit Panamá 2022. El tiempo pasa volando. Les envío un beso y un abrazo. Por siempre su reina, Nathalie Miranda.